Yo creo que una de las cosas más importantes para reconstruir una nación es la imagen que tienen sus habitantes de ella, de la patria y de la nación. Yo creo que los mexicanos tienen que aprender a ver realmente y a confiar en las cosas buenas que tienen, que son muchas, y también dejar de hacerse tontos y quitarse el velo de los ojos para poder ver una nación más real, más realmente, cómo es, para poder poner los puntos sobre las íes, como dicen ustedes, y sobre todo empezar a trabajar en conjunto, porque creo que lo primero que tienen que empezar a ver los mexicanos es que no son víctimas de nada más que de ustedes mismos. Que no son víctimas ni de los diputados, ni de los senadores, ni de los presidentes, ni de los rateros, ni de los pobres, ni de los… Son víctimas de todo lo que han hecho ustedes mismos, son víctimas y responsables de ustedes mismos. Por supuesto que ver eso implica que tienen que trabajar mucho y eso les gusta poco a los mexicanos trabajar, pero en la medida en la que sepan ver que la responsabilidad está en ustedes y que la sociedad solo va a crecer si todo mundo colabora, los presidentes no van a venir a sacarlos del hoyo en el que viven, ¿no? Y si los presidentes o los senadores o los diputados o los ricos o los magnates son corruptos, también lo son los de las clases bajas que viven en muchos lugares, el acto de corrupción es el mismo y ese es un acto, digo, y ese es un síntoma cultural que hay que corregir en todas las clases sociales. ¡Gracias!